Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama En los brazos de una dama Que hasta quisiera volar, ay mamá Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve paceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me vuelve paceta y un calabacito Ay, dígame, 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 dígame usted ¿Cuántas criatuitas se ha chugado usted? Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones de chuparme a usted Ahí me encontré una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Ahí me encontré una mujer, ay mamá De cierto día que yo te había encontrado Lo de arriba era mujer Lo de abajo pescado, ay mamá Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve paceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me vuelve paceta y un calabacito Ay, dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criatuitas se ha chugado usted? Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones de chuparme a usted Ahí quedó la bruja, adiós